Pastoral Social Es la acción de todos los miembros de la Iglesia para hacer presente la verdad, la justicia y la caridad evangélicas para el crecimiento del Reino de Dios. Esto es el programa Pastoral Social. Conduce el Padre Ángel López Betancur, Sacerdote Arquidiocesano de Tijuana. ¡Bienvenidos! 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 Esta noche, queridos hermanos, después de saludarlos e insistiendo en que deseo todo bien para ustedes, vamos a tratar desde la doctrina social de la Iglesia, desde el Evangelio, el asunto de la creación, el cuidado de la creación, la cuestión de la ecología. Que, pues es un tema que últimamente ha ocupado, pues no sólo a los hombres de ciencia, sino a todo ser humano que está interesado en que, pues este hermoso mundo en que nos ha permitido habitar el Señor, nuestro Creador, trae muchos problemas de, incluso de destrucción y de abatimiento, y por eso desde la doctrina social de la Iglesia vamos a tratar de abordar este tema tan interesante. ¡Bienvenidos! Vivimos los tiempos que les llamamos líquidos, en donde nada permanece y pocas cosas se pueden consolidar. Muchas buenas causas se quedan en el camino sin dar fruto debido, y también debido, a este acelerado movimiento de la vida. Cada día, hermanos, en las ciudades estamos, pues siempre, digamos, solicitados, momento tras momento, por cantidad de pendientes, y en esa situación es fácil perdernos en una cosilla, y no percatarnos de que estamos en un grandioso bosque y solamente vemos un árbol. Los seres humanos somos parte de un increíble y maravilloso universo, tan infinito hacia lo micro como hacia lo macro. Y habitamos una casa común, el planeta Tierra, que es toda una maravilla de ecosistemas, de cadenas alimenticias, de formas de vida, teniendo al ser humano como cúspide de todo ese grandioso orden creado. Y por ello, el ser humano, responsable de cuidar la creación, de cuidar su mundo, de cuidar su casa, el planeta Tierra. Responsable en mantenerlo, o por mantenerlo sano, limpio, e incluso hacerlo crecer, albergar siempre posibilidades para que nuestras futuras generaciones lo puedan habitar tranquilamente. La persona humana, como imagen y semejanza de Dios, debe de velar en primer lugar por su propia ecología, es decir, por cuidar su propia vida, la vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. ¿Por qué? Por el respeto que ha de tenerse a la persona en su integridad, que es cuerpo y que también es alma, que es materia y que es espíritu. Ello implica el cuidado y el respeto de su cuerpo, el cuidado y el respeto de los otros, de la comunidad, el cuidado y el respeto de las propias raíces de nuestros orígenes. Pero también debe de cuidar el medio ambiente en general, pues sin ese medio ambiente, la vida no logra preservarse ni expandirse. Para el cristiano, entonces, el cuidado de la creación es una cosa necesaria. Sabemos que existen muchos y graves problemas, como son la sobreexplotación de recursos naturales, petróleo, etcétera, el abuso en la utilización de combustibles fósiles, que según los científicos ocasiona el sobrecalentamiento del planeta con consecuencias hasta ahora desconocidas, aunque ya por ahí sabemos bastantes cosas. La gran cantidad de basura, hermanos, que generamos, la contaminación de las poquísimas fuentes de agua dulce y del mar mismo. El común denominador es, sin duda, ¿saben qué, hermanos?, el egoísmo, la búsqueda y el ir tras los intereses muy personales, sea de individuos o de grupos, y de una manera, digamos, inmisericordia, sin escrúpulos, caiga quien caiga, ¿qué me importa que pisotee, que mande lejos a quien sea? Pues debemos atrevernos, hermanos, a cambiar coordenadas y pasar a una gran toma de conciencia, pues empezando por las acciones micro, lo que puede hacer cada persona cada día, lo que ya sea así, pues, de ordinario que en todas partes nos invitan a hacerlo o nos motivan, como el no tirar basura en donde quiera, el poner la basura en su lugar, ¿se acuerdan de aquel eslogan? El siempre mantener limpia nuestra ciudad y eso es labor de todos y de cada uno de los que vivimos en, en este caso, en esta querida ciudad de Tijuana. No desperdiciar el agua, es decir, no tener las llaves abiertas y aunque no las necesitamos estar, tire y tire el agua mientras nos enjamonamos, por ejemplo, las manos para lavar, mientras nos enjamonamos el tiradero de agua, nos estamos bañando y pues dejamos toda la media hora o 20 minutos, las llaves abiertas y eso es un grande desperdicio y enseñarles a los niños a que cuiden las cosas, a que no desperdicien la comida, que no desperdicien los cuadernos, los lápices, los borradores, todo eso es cuidado de la creación, pero también pues lograr que las acciones macro, es decir, las acciones de gobierno tanto de un país, de nuestro país propio como de los países enteros para hacer que la vida humana en todas las facetas y generaciones encuentren medios para ser en plenitud, para vivir en plenitud. Por lo pronto, hermanos, pues hay que ayudarnos unos a otros a ver ese bosque, la creación entera y decidirnos a cuidarlo llenos de gozo y procuremos no comprometer el futuro de las nuevas generaciones. Y aquí entra de lleno, hermanos, un sentido grande de caridad. Claro, la caridad no excluye el saber, más bien lo exige, lo promueve y lo anima desde dentro. En particular para los cristianos, este esfuerzo por cuidar la creación ha de ser un esfuerzo disciplinado, creativo, es decir, constantemente innovador para encontrar soluciones que nos permitan a todos vivir mejor, para que nos permitan a todos disfrutar sentados a la mesa del banquete que el Señor le quiere dar a la familia humana. Nos entregó la creación en nuestras manos, pero para que la gocemos todos y cada uno, no unos cuantos, pero decía, bueno, por egoístas empezamos a acaparar y al rato ya no queremos que nadie se siente a la mesa porque pues nada más queremos estar solitos disfrutando de la creación nosotros solos. Urge creatividad de quienes tienen los medios y los conocimientos para generar opciones energéticas distintas a las ya conocidas, a las convencionales. necesitamos esta misma creatividad inventiva para que toda la familia humana goce del derecho universal a una adecuada alimentación. De otra manera, las tecnologías y los avances científicos son insuficientes, hermanos. Inclusive pueden convertirse en un elemento de exterminio de los más débiles y desprotegidos. La fe y la razón pueden y deben de trabajar juntos, como decía un gran escritor Jan Mayer. Tenemos que integrar la cultura y la naturaleza para que cuanto antes nuestros ataques insensatos contra el medio ambiente cesen. En adelante veremos qué es lo que dice la iglesia en sus documentos sobre esta, pues por una parte, obligación, pero también derecho del ser humano a cuidar de su casa para que sea habitable, pero para que pueda ser, digamos, de veras un espacio de armonía, de fraternidad, de alegría, de gozo de todos los seres humanos. Qué ideal es que todos nos preocupáramos porque nadie quedara fuera de gozar de la creación de la naturaleza y que todos nos compensamos de que todos debemos colaborar para que nuestra casa huela bien, tenga siempre aire fresco. Hermanos, hagamos una pausa y continuamos. No se vayan. Hemos empezado. Pastoral Social Regresamos después del corte con el padre Ángel López Betancur en el programa de Pastoral Social. Para apoyar a Coenía Radio, tú puedes ser amigo Coenía, Ultilar o Unicolumna. Entérate como llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tj.com.ar CoeníaLópez Betancurico punto com telecámara frontal y trasera. Pídela. Tenemos una para aquí. Marca al 622-8962. Costo portable 125 dólares. Tablet Coenía. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 con LADA 664 en México y desde Estados Unidos marca 866-228-4305. El padre Ángel López Betancur está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Estamos de regreso mis queridos hermanos, hermanas. De nuevo les saludo. Deseo que estén tranquilos, contentos, ya descansando y pues que esto, esta reflexión les ayude mucho a ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, mejores hermanos y siempre al pendiente y al cuidado de lo que es nuestro de todos, la creación entera. Y hermanos, para profundizar en las enseñanzas de la doctrina social de la iglesia sobre la cuestión energética y la crisis alimentaria, les invito a reflexionar sobre las siguientes citas del magisterio de la iglesia. Por ejemplo, un ámbito en el que sería importante, necesario, intensificar el diálogo entre las naciones es el de la gestión de recursos energéticos del planeta. A este respecto, se plantea una doble urgencia para los países tecnológicamente avanzados. Por un lado, hay que revisar los elevados niveles de consumo debido al modelo actual de desarrollo. Y por otro, es necesario predisponer inversiones adecuadas para diversificar las fuentes de energía y mejorar la eficiencia energética. Esto lo decía el Papa Benedicto XVI en su mensaje del 2008 en el Día Mundial de la Paz, el 1 de enero del 2008. Las consideraciones meramente utilitaristas o una visión estética de la naturaleza no pueden constituir una base suficiente para una auténtica educación ecológica. Todos hemos de aprender a afrontar el problema del medio ambiente con sólidas convicciones éticas que comprenden responsabilidad, autocontrol, justicia y amor fraterno. Para los creyentes, esta perspectiva brota directamente de su relación con Dios, creador de todo lo que existe y que, por amor, nos lo pone en nuestras manos para que lo administremos. Sí, como administradores, no como dueños. Esta frase la decía Juan Pablo II en un discurso que dirigió a un congreso de la Academia Pontificia de las Ciencias en el año de 1993. En el documento de aparecida en el número 474, leemos esto. Ofrecemos algunas propuestas y orientaciones. buscar un modelo de desarrollo alternativo integral y solidario basado en una ética que incluya la responsabilidad para una auténtica ecología natural y humana, que se fundamenta en el evangelio de la justicia, de la solidaridad y del destino universal de los bienes, y que supere la lógica utilitarista e individualista que no somete a criterios éticos los poderes económicos y tecnológicos. Por su parte, Benedicto XVI en el año del 2011 al dirigirse a los embajadores ante la Santa Sede, entre otras cosas, les decía, la ecología humana es una necesidad imperativa. Adoptar en toda circunstancia un modo de vivir respetuoso del medio ambiente y apoyar la investigación y la explotación de energías adecuadas que salvaguarden el patrimonio de la creación y no impliquen peligro para el hombre, deben ser prioridades políticas y económicas. En este sentido, resulta necesario revisar en su totalidad nuestra actitud ante la naturaleza. Esta no es sólo un espacio explotable o para disfrutar solamente. Es el lugar donde nace el hombre, su casa y de algún modo debe siempre en cualquier circunstancia cuidar su casa. Por su parte, en un mensaje el mismo Benedicto a la cumbre de la FAO en 2008 les exhortaba de esta forma. la creciente globalización de los mercados no siempre favorece la disponibilidad de alimentos y los sistemas productivos con frecuencia se ven condicionados por límites estructurales, así como por políticas proteccionistas y fenómenos especulativos que dejan a poblaciones enteras al margen de los procesos de desarrollo. A la luz de esta situación es necesario reafirmar con fuerza que el hambre y la desnutrición son inaceptables en un mundo que en realidad dispone de niveles de producción de recursos y de conocimientos suficientes para acabar con estos dramas y con sus consecuencias. El gran desafío de hoy consiste en globalizar no sólo los intereses económicos y comerciales sino también las expectativas de solidaridad respetando y valorando la aportación de todos los que formamos la sociedad o las sociedades. Y el compendio de la doctrina social de la iglesia en el año en el número 478 dice así los empresarios y los responsables de la vida pública que se ocupan de la investigación la producción y el comercio de los productos derivados de las nuevas biotecnologías deben tener en cuenta no sólo el legítimo beneficio sino también el bien común. Este principio resulta importante cuando se trata de actividades nacionales relacionadas perdón con la alimentación con la medicina la protección del medio ambiente y el cuidado de la salud. El Papa Benedicto en su encíclica Caritas Inveritate dice las cuestiones relacionadas con el cuidado y salvaguarda del ambiente han de tener debidamente en cuenta los problemas energéticos. En efecto el acaparamiento por parte de algunos estados o grupos de poder y empresas de recursos energéticos no renovables es un grave obstáculo para el desarrollo de los países pobres. Estos no tienen medios económicos ni para acceder a las fuentes energéticas no renovables ya existentes ni para financiar la búsqueda de fuentes nuevas y también alternativas. También en Caritas Inveritate el Papa Benedicto XVI decía es lícito que el hombre gobierne responsablemente la naturaleza para custodiarla hacerla productiva y cultivarla también con métodos nuevos y tecnologías avanzadas de modo que pueda acoger y alimentar dignamente a la población que la habita. Pero debemos considerar un deber muy grave el dejar la tierra a las nuevas generaciones en un estado en el que puedan habitarla dignamente y seguir cultivándola. y aquí me detengo un poquito para pues hacer conciencia de que las nuevas generaciones los niños pequeños pues que empiezan a vivir desde los recién nacidos hasta los chiquitines pues merecen que nosotros los adultos los jóvenes mismos de hoy les dejemos pues un mundo habitable un espacio digno para su desarrollo como personas tanto como hombres como mujeres pero pues es necesario que nos preocupemos por siempre tener saneado nuestro ambiente y bueno allí en ese sentido no estamos hablando únicamente de pues no tener no tirar basura cuidar el agua no contaminar los mares no talar los bosques no pues es que lo primero antes que bueno o al menos conjuntamente con la el cuidado de la creación material tenemos que esforzarnos por dejarles a las nuevas generaciones un humanismo bien clarificado donde ellos logren vivir en la famosa civilización del amor donde de verdad se descubra al otro como hermano hijo de un mismo padre donde se sienta la necesidad de tender la mano en todos lados para poder vivir así como hermanos y de esa manera pues entonces vivir todos más en paz nuestra tarea de adultos de jóvenes de hoy es dejarles a las nuevas generaciones un mundo mejor un mundo más respirable más oxigenado vamos a hacer una pausa y continuamos no se vayan hermanos pastoral social regresamos después del corte con el padre ángel lópez betancur en el programa de pastoral social la familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial conoce más sobre estos temas familiares en cimiento de la humanidad trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad coordinado por el padre roldán antonio sánchez gamboa cada miércoles en punto de las 7 de la tarde por esta estación recuerda la familia es el cimiento de la humanidad el servidor de dios debe brillar por su vida y santidad conoce a san francisco un santo de ayer y de hoy y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche san francisco un santo de ayer y de hoy conducido por fray juan ignacio muro de la orden de los frailes menores por coinoniaradio y www.tjcatolico.com que dulce que dulce que amable es la pobreza más que las joyas preciosas que dulce que amable es la pobreza cuando se escoge por Cristo el acontecer el acontecer de la iglesia su noticiero información de interés generada en la arquidiócesis de Tijuana cada viernes en punto de las 7 de la tarde por coinoniaradio y por www.tjcatolico.com mantente informado en el acontecer de la iglesia nos cambiamos de casa para servirte mejor coinoniaradio levantando la voz para ver o ingresar comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 con LADA 664 en México y desde Estados Unidos marca 866-228-4305 El Padre Ángel López Betancourt está de regreso Continuamos en Pastoral Social Pastoral Social Estamos de regreso hermanos y estamos hablando de medio ambiente de ecología y deseamos en el segmento anterior que pues si tomemos muy en cuenta que no debemos de destruir la creación que Dios nos ha puesto en nuestras manos desde el principio de la historia pero que sobre todo tenemos el deber la obligación de cuidar la vida humana es decir cuando hablamos de ecología estamos hablando del cuidado de todo ser viviente y principalmente pues del ser humano cierto hablar de ecología es hablar del destino universal de los bienes es hablar de un concepto muy concreto del universo de la creación de la historia en la carta a los romanos en el capítulo 8 versos 21 al 23 San Pablo nos dice porque también la creación misma será liberada de la servidumbre de la corrupción para participar de la libertad gloriosa de Dios porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto Francisco de Asís que es digamos el padre del medio ambiente de la ecología dice canta hermosamente loado seas mi señor por nuestra hermana la madre tierra tanto Pablo como Francisco están demostrando tener un concepto completo de la historia humana del destino del universo es decir tienen una clara visión de lo que es el universo de quien es y para quien es y para que es vamos a dirigirnos más al concepto de la comunidad universal de los bienes pues para de alguna manera concientizarnos de que todos tenemos derecho a todo la creación pero todos tenemos la obligación de cuidarla francisco de Asís entre otras cosas no quería que sus monjes tuvieran propiedades porque decía que el que tiene una propiedad procura siempre defenderla hasta llegar a propiciar la guerra por su parte santo tomás de aquino en su tratado del mundo considera que la propiedad es válida fíjense en la medida en que está puesta al servicio de la comunidad y que no daña el bien de la comunidad recuerden hermanos como en el cristianismo de la iglesia primitiva vamos en el cristianismo original los cristianos vivían compartiendo todo y es que como enseña en el evangelio pues tenemos un solo padre un solo dios y padre todos somos en consecuencia hermanos y cada quien debe luchar por amar al próximo como a sí mismo por amor al padre esta es la buena nueva que en rigor está ya contenida en el antiguo testamento en la escritura hebrea es común a no pocos cristianos olvidar que jesús era judío que en él la gracia iba indisolublemente ligada a la humanidad verdadero dios y verdadero hombre como ser humano el hijo del hombre pide a su padre que aparte de él el cáliz de la tortura y de la ejecución le pregunta por qué le ha abandonado como hijo de dios y uno con el padre promete al buen ladrón el paraíso le anuncia que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso hermanos la compartición universal de los bienes es por tanto con natural al cristianismo es esencial al cristianismo propiciar la injusticia es pecado ceder a la soberbia es pecado capital y no ver ni enfrentar la injusticia es un acto de autosuficiencia y de soberbia es atentar contra el amor cuando hay injusticia cuando somos injustos se da y se comparte desde el amor y se y si se descubre en uno un corazón seco la agonía del cristianismo es transfigurar esa sequedad en amor dar por seguir la ley no aprovecha dar por seguir la ley no aprovecha dar por amor para hacer crecer eso es lo que Dios quiere y aquí la puerta estrecha por la que es necesario transitar para vivir en paz en realidad los derechos humanos pues ustedes saben no los inventó ni no los reveló la revolución francesa allá en 1789 los reveló Jesús de Nazaret al principio de la historia cristiana los derechos humanos del mundo laico se cumplen por la fuerza de la ley y de la policía y la policía suele obedecer a la voluntad del tirano personal o impersonal a una abstracción que responde intereses concretos a una voluntad de poder una toma de partido en una sociedad partida no llena ni puede llenar la aspiración de ser amado y de amar sin saber dar es tan importante como si sabe perdón si sabe dar es tan importante como saber recibir y ello se fundamenta en lo que Jesucristo nos enseñó y nos mandó un gran filósofo español Ortega y Gasset nos recordó que un tigre es siempre el primer tigre como cualquier otra bestia pero el hombre no es nunca el primer hombre el hombre es libertad y es historia historia el largo camino hacia el reino de Dios por eso el cristiano es una criatura contestataria es decir rebelde frente a todo totalitarismo en medio de toda sociedad donde haya otras personas que han sido y son bestializadas por carecer de alimento de techo incluso de descanso hay que tener presente a Pascal porque no es fácil ser cristiano reconciliar a Pascal con el amor infinito del creador que estaba en el núcleo mismo de algunos de aquellos jesuitas que con genialidad Pascal combatió por no ser congruentes con su cristianismo lo que quiero decir hermanos es que esa compartición universal de los bienes que Dios creó para todos parte del reconocimiento sin condicionamientos sin divisiones etc de que somos hijos de Dios del mismo padre que lo ha dispuesto para todos la distribución corresponde a nosotros pero siendo buenos administradores y no siendo avaros egoístas y tratando de acaparar todo sin importarme el dolor del otro de lo contrario le pese a quien le pese el pez grande se comerá al chico la vida no será sino lo que ha sido es decir lucha por la vida y el amor universal y entonces acabamos con todo digamos lo que Dios desea de nosotros a diferencia de los profetas de los tiempos mesiánicos en el antiguo testamento y del reino de la libertad Jesús no nos engañó porque en él se dieron cita el realismo y también la utopía sean perfectos como mi padre vuestro padre celestial es perfecto fíjense que idealismo tan más grande y eso digamos nos pone hasta lo inalcanzable pero para que nos estiremos al máximo y logremos lo más que se pueda si Jesucristo no nos engañó Jesucristo siempre fue muy claro el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame quieres venir conmigo entonces ve y reparte los bienes que tienes a los pobres y después de repartirlos venga no ustedes no son dueños son administradores de las cosas que he puesto en sus manos si mi reino no es de este mundo mi reino existe pero no existe para aquí y puesto que existe aquí hay que trabajar aquí para su construcción y así alcanzar su extensión en la eternidad no es de aquí pero si está aquí el reino no está ya alcanzado pero si se tiene que ir construyendo ya está presente así es de que vamos trabajando para que los bienes alcancen para todos los bienes de veras los disfrutemos todos y aunque nos cueste trabajo hay que compartir en la solidaridad en el afán por ser fraternales hacemos una pausa hermanos y regresaremos pronto Pastoral Social regresamos después del corte con el padre Ángel López Betancur en el programa de Pastoral Social Estamos listos para servirte en nuestra nueva casa entérate en tjcatolico punto com coinonía radio levantando la voz para regresar Miel silvestre 100% natural 100% virgen coinonía presenta recetas para una vida mejor colesterol dos cucharadas de miel con tres cucharaditas de canela mezclados con 16 onzas de agua y tomadas tres veces al día reduce el colesterol un 10% en dos horas tomado diariamente elimina el colesterol por completo Miel silvestre 100% natural 100% virgen coinonía presentó recetas para una vida mejor sammy's bakery apoyando a coinonía radio por cada donación que hagas en sammy's bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de coinonía radio te regalarán un pan y un café solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos nombre dirección teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en sammy's bakery estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue San Diego California 92-114 haz tu donación ya sammy's bakery apoyando a coinonía radio para apoyar a coinonía radio tu puedes ser amigo coinonía un pilar o unicolum entrate como llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatolico.com coinonía radio levantando la voz para evangelizar el padre ángel lópez de talcourt está de regreso continuamos en pastoral social pastoral social estamos de regreso queridos hermanos y al iniciar este último segmento me permito y lo hago con mucho gusto saludo a nuestra hermana Berta Ramos que vive en Ampliación Huaycura gracias Berta por sus felicitaciones y bueno pues vamos a estar siempre aquí al pendiente y pues sus comentarios sus sugerencias siempre nos ayudarán a enfocar mejor la temática que ustedes que escuchan pues a veces sienten más necesitar tema que pueda despejar algunas dudas complementar lo que ya saben aumentar que es la intención principal aumentar hacer crecer su espiritualidad su fe su esperanza su apego a Dios y pues hemos de insistir en que en la cuestión ecológica lo más importante es la ecología humana el ver el ver hacia el ser humano al cuidado del ser humano que tiene tantas necesidades de ser cuidado de ser ayudado a que crezca integralmente a que se desarrolle y que dé frutos hoy la humanidad está un poquito digamos estancada precisamente por falta de cuidado es decir pues los que tenemos el deber de cuidar a los seres humanos somos un poco o un mucho indiferentes escépticos y pues flojos para ese cuidado pero también hay corrientes nefastas aires muy pesados y contrarios que no permiten que ese ser humano se desarrolle adecuadamente y pues corrientes que lo llenan de plagas plagas que le van comiendo la vida allí tenemos tantos problemas que tenemos con los con los niños con los adolescentes muchos ya enfermos en su cabecita de ideas tontas que a veces pescan por ahí en la calle o en la misma escuela porque les tocan maestros que no tienen que no tienen la menor idea de de ser solidarios con la humanidad que ni siquiera se les ocurre que una palabra mal puesta e infundada que conocimientos que ni ellos pueden fundamentar les pueden hacer daño para siempre a sus alumnos y esto nos lleva a hablar de esta vida sin sentido así tal cual la vida sin sentido que miles de muchachos y muchachas se están viviendo hoy y bueno pues esos muchachos y muchachas ya se están siendo se están haciendo jóvenes adultos ya van pasando los 30 llegando a los 40 y sin sentido y el sin sentido de la vida llega digamos a a ser tan profundo que se llega al suicidio hoy lamentamos que el suicidio esté creciendo sobre todo entre los adolescentes y jóvenes y precisamente abocado al suicidio quisiera pues esta noche terminar para ayudar a ustedes queridos hermanos a que nos todos nos propongamos defender la vida cuidarla promoverla con cosas positivas hay que dar consejos hay que vivir una vida de más servicio una vida más con viviendo más contentos más alegres el suicidio no es sólo privarse voluntariamente de la vida física hermanos es también matar la vida divina del alma por el pecado y cancelar la posibilidad de ser feliz por eso se puede decir que hay quienes en la vida ya están muertos no porque su cuerpo sea un cadáver sino porque sus actos llevan a una vida llena de miserias también el ocio ese desaprovechar el tiempo viendo desperdiciarse los preciosos minutos de la existencia que se nos han prestado para hacer grandes cosas y buenas es algo que mata la vida es algo que se va cometiendo nada menos que el suicidio parcial aguas con esos muchachos que se encierran a qué a quién sabe yo fui testigo hace poco hace algunos años en cierta ciudad un chamaco se encerró y a los pocos minutos lo encontraron colgado el suicidio no es sólo un acto egoísta irresponsable hacia los demás salpicado de sangre y entrañas que el propio suicida sabe que no tendrá que limpiar es además la perversidad refinada pues consiste en un desprecio absoluto por toda la creación es rehusar adherirse a lo mucho que de bueno existe en todo el en todo el cosmos en el mundo el que se suicida aniquila a todos los seres humanos aniquila al mundo injuria a todas las mujeres más hermosas a su madre a la comida exquisita es un atentado algo así como terrorista contra la creación el ladrón el ladrón al menos se satisface con pues con lo que roba el suicida el suicida no y el suicida el suicidio es un crimen el suicida injuria a todo lo que existe pues no tiene nada que amar es decir el problema es que no ama y que siente que le falta amor que no se le ama para entender el dramatismo que entraña el suicidio hermanos se lo puede comparar nada más que estemos muy al pendientes de la comparación se le puede comparar con el martirio pues el suicida es lo contrario a un mártir el mártir es una persona que se preocupa grandemente por los demás que se olvida de la propia existencia en cambio el suicida se preocupa tampoco de los demás que desea su propio aniquilamiento haciendo también aniquilamiento de los demás en el fondo el suicidio está siempre está siempre la carencia de sentido hay filósofos existencialistas a quienes parece absurdo plantearse el tema del sentido sosteniendo que la vida no tiene sentido pero aún así vale la pena vivirse pero lo absurdo sería que todo lo que nos rodilla tuviera sentido menos el hombre mismo por eso es tan importante la noción de sentido en nuestro tiempo dentro y fuera de la filosofía como el sentido de las personas porque mientras más amamos más sentido tienen las personas que nos rodean o el sentido de las cosas porque si estas carecen de sentido nos pasaremos la vida quejándonos de las que no tenemos sin apreciar las que sí tenemos desde la modernidad hemos aprendido a hacer negocios a producir objetos a tener fe ciega en el progreso pero también hemos perdido la noción del sentido el sentido común el sentido del dolor el sentido del pecado el sentido del deber hasta el sentido del humor hermanos y por supuesto el sentido de la trascendencia del alma humana después de la muerte como lo creemos firmemente los cristianos el suicida está muy seguro que al matarse se privará de la vida pero nadie le garantiza que vaya a privarse de su ser el cual pertenece exclusivamente a quien se lo dio a quien le creó es decir solamente le pertenece a Dios y así al matarse fulano de tal ángel no ni Dios lo quiera dejará de ser humano pero no sabemos si dejará de ser totalmente porque y si resulta que después de esta vida algo subsiste que chasco verdad se va a llevar el suicida en una palabra hermanos lo que más cansa de esta vida no es el peso de vivir el sufrimiento sino el peso de vivirla sin sentido esta es la enseñanza que nos heredó el papa juan pablo segundo quien nos enseñó que no somos una motita de polvo inútil perdida en un espacio y en un tiempo sin sentido sino que formamos parte de un hermosísimo y maravilloso proyecto que nace del amor del padre y que fuimos creados con un propósito vale decir con un sentido justamente Dios ni creó basura ni que se puso a jugar a la creación en el caso de los seres humanos no se puso a crear a hacer monitos de barro jugando sin ningún proyecto sin ni siquiera preguntarse a ver que sale de este no hermanos Dios no creó así Dios creó con todo un proyecto con todo un plan con un gran sentido amando para que su creación su creatura predilecta ame y amando sea feliz eternamente pues hemos llegado hermanos al final y pues así a la carrerita me despido deseándoles todo bien pidiéndole a Dios abundantes bendiciones para todos ustedes y si Dios nos da licencia miren aquí estaremos la próxima semana muy buenas noches Dios los bendiga gracias por habernos acompañado este día en tu programa de Pastoral Social recuerda es Dios quien ha formado un pueblo en comunión con él y con los hermanos pueblo santo universal y consagrado a él que debe vivir la comunión y la solidaridad sobre todo con los más débiles Pastoral Social te espera la siguiente semana en coinonía media www.tjcatolico.com Estás escuchando coinonía media no le cambies enseguida volvemos